¿Cómo se ha despertado el sector de la automóvil? En tecnología, me refiero a empezar en español, luego hay multinacionales, en fin, han llegado hasta donde han llegado, pero ciertamente tenemos que reivindicarle como una figura estelar, una figura emblemática, que nos puede dar lecciones en tecnología, nos puede dar lecciones en economía. En España, él inició por ejemplo la financiación, la compra financiada de los automóviles, eso lo hizo General Motors en Estados Unidos, pero en fin, en España, aquí hablamos de un empresario realmente que hizo cosas muy importantes en España. Luego también era, todo esto lo que nos harán después los ponentes, pero también era una persona que trataba muy bien a sus trabajadores. Él además se relacionó con los mejores especialistas que había en la época. Miquel Siguan, por ejemplo, le dio un premio y era un especialista en psicología industrial. Esto indica una modernidad realmente tremenda. Bueno, luego, pues también supo hacerse internacional, ahí tuvo algún problema porque se encontró con un socio que al final salió rana y esa es realmente la causa de los problemas que después tuvo, porque él lo hizo todo impecablemente, es algo, ya digo, ejemplar. Yo soy, en fin, catedrático de historia económica, estoy harto de ver casos de historia mundial, de España, y realmente me emociono cuando pienso en Eduardo Barreiros, del cual tuve el honor de escribir un libro ya por 2001 con un colega. Bueno, es una historia económica, pero en fin, hay otras facetas que aquí se van a tratar, historias tecnológicas, hay aspectos humanos que también abordará Mariluz, aspectos sociales, toda una serie de aspectos que yo creo que merece la pena tratar con tiempo. Y, en fin, tenemos solo 15 minutos por ponente, así que vamos a empezar rápidamente porque si no se nos acaba. Vamos a empezar, si os parece, por Pablo Jimeno, que es un periodista bien conocido. En fin, estamos en el mundo del automóvil, no hace falta presentarle mucho. Escribió un libro estupendo sobre los Dodge y también otro sobre las marcas del automóvil. Entonces, bueno, cada ponente es una gente muy capacitada y hablarán de lo que quieran, como es lógico. Pero, en fin, a mí me gustaría que él hablase un poco de la importancia de la marca Barreiros. Ha habido otras marcas. Tenemos una industria del automóvil gracias a esas marcas. Si no, seríamos un ensamblador y desapareceríamos. Pero, afortunadamente, pues algunos, como Barreiros, consiguieron dejar una marca en la historia. Y todo eso hace, porque, en fin, si uno se mete en la página web de Peugeot, por ejemplo, del grupo PSA, ahí está Barreiros. No es que nosotros reivindiquemos a Barreiros, es que el grupo PSA reivindica a Barreiros. Son factores de atracción de esa inversión extranjera que tenemos que conseguir y yo creo que lo estamos haciendo. La fábrica PSA ha estado fabricando el cactus con mucho éxito durante muchos años. Y ahora, lo he leído recientemente en estos días, va a ampliar la inversión. Entonces, bueno, no sé, es que me emociono hablando de Eduardo Barreiros. Pero, bueno, le toca el turno, por favor, a Pablo Jimeno. Buenas tardes. Gracias, ante todo, a la Fundación Barreiros y a los esfuerzos que Mariluz, Barreiros y su equipo han hecho siempre y siguen haciendo para mantener la memoria de don Eduardo. Eduardo, que ciertamente, como ha dicho don José Luis García Ruiz, es un personaje que emociona y cuanto más se le conoce, más se le admira. Vamos a empezar en los orígenes de Barreiros en la automoción. ¿Qué había habido en España hasta entonces? Pongamos como límite la guerra civil. Pues, muchas marcas de automóviles, pero no tanta industria. Es decir, cuando la gran parte de las marcas fueron talleres, simplemente que montaban coches. En el Salón de Barcelona de 1919 hay ocho marcas españolas. En el Salón del 35 hay una, que es hispano-suiza. Y otra segunda, nacional-siches, que prácticamente no llegó a arrancar. Es decir, no hubo una industria del automóvil, hubo marcas brillantes, el IZAL de hispano-suiza, pero no hubo nunca una industria capaz de fabricar en grandes series. En España no hubo fabricantes de grandes series. Quizá en camiones sí, la propia hispano-suiza, el IZAL de España, porque el concepto serie en camión o el concepto serie en automóvil evidentemente son distintos. Bueno, llegamos así a la posguerra española en una situación difícil, primero por lo que el país había sufrido desde todos los puntos de vista, también del económico, y en el que el fin de la guerra civil española coincide, pocos meses después, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente no era una coyuntura importante. Y el Estado saltó entonces, viendo la necesidad que había de vehículos, que fue el 10 de febrero de 1940, sacó un decreto en el que se identificaban los cuatro tipos de vehículos que eran necesarios fabricar en España de manera prioritaria. En el punto 2 se hablaba de los turismos de hasta 12 caballos fiscales, que eso fue SEAT con el 1400, y en los camiones grandes, que entonces eran, si mal no recuerdo, de 7 toneladas, que era el punto 4. Bien, esos dos puntos los acometió el INI, creado en septiembre de 1941, los acometió el INI con un problema, y es que el INI no solo hizo eso que estaba en sus funciones, la de industrializar España, sino que de alguna forma se consideró propietario en exclusiva de esos sectores. Y esto a Barreiros le costó luego muchos insabores. Ahora nos volvemos a Barreiros. Acaba la guerra, se vende la línea de autobuses de su padre, se mete en negocios de obras públicas, y de Barreiros se podría decir el título del libro de Lee Jacob, el hombre que resucitó a Crisler, etc., la biografía de un triunfador. Barreiros se mete en obras públicas y se convierte en un gran empresario de obras públicas. Entonces, se da cuenta de que hay muchos camiones que son preguerra civil, son de gasolina, y encuentra la forma de pasar esos motores de gasolina diésel, lo cual reduce su consumo en más de la mitad. El automático ve que eso puede ser un negocio y entonces se dedica a pasar motores de gasolina diésel. Luego se da cuenta de que él tiene capacidad... Porque otra cosa de Barreiros, Barreiros es un hombre de muy poca formación personal porque no pudo tenerla, pero se rodeó siempre de gente buenísima, de altísimo nivel. No tenía en ese sentido complejo, y el saber rodearse de gente buena es siempre parte del éxito. Contrata ingenieros, tenemos aquí presente a algunos de ellos, contrata ingenieros, etc., y empieza a diseñar sus propios motores diésel. Ya no hay muchos más motores de gasolina que diéselizar, si me permitís el verbo, sino que empieza a producir sus propios motores. Y empieza haciendo algo que yo he comentado antes, aplicando unos conceptos de fabricación en serie de lo que nunca había tenido España. Es decir, Barreiros hace nueve motores en 1951, hace algo más de 10.000 cinco años después. 10.000 motores de camiones son motores, es decir, automáticamente. Y luego dice, bueno, ahora ya hemos puesto motores nuevos a los camiones viejos, ya no hay camiones viejos que motorizar con diésel, vamos a pasar a hacer camiones. Y ahí se encuentra, a pesar de que en España hacían mucha falta los camiones, ahí se encuentra con la posición frontal del INI. Afortunadamente, esto le llega en un momento en que se va a producir un cambio histórico muy importante en España, en que los famosos conceptos autárquicos, etc., ya no daban más en sí. Entra en 1957 el gobierno de los llamados tecnócratas que en 1959 ponen en pie el llamado plan de estabilización que fue realmente prodigioso para el desarrollo de la economía de España. Pero también los que intentaban fabricar automóviles tuvieron la oposición frontal del INI por parte que protegía excesivamente a SEAT. A partir del 59, el INI sigue, sigue siendo muy poderoso, pero hay mucha más libertad y entonces entra Barreiros en el tema de fabricación de camiones y una vez más triunfa. La famosa operación de exportación de camiones a Portugal, Barreiros en su primera tacada produciendo camiones, exporta más camiones en seis meses que en Asa, en toda su... En Asa no olvidemos que viene de Hispano-Suiza en toda su historia, etc. Y luego llega el tema del automóvil. Lo que no sé, si tal como tiene distribuido el presidente, el moderador, la mesa, me toca a mí o no. Meterme en el tema automóvil. Las marcas. Las marcas, sí. Básicamente, ahí sí que fue un cierto error de Barreiros porque fabricar camiones en serie es una cosa, fabricar automóviles en serie es otra. Una cosa es fabricar 10.000 vehículos y otra cosa es fabricar 100.000. Y por otra parte, Barreiros no tenía la tecnología necesaria. De hecho, en España no la hubo, por eso SEAT era licencia Fiat, etc. Y FASA era licencia Renault, España era licencia Citroën. Y salió con Chrysler. Y claro, ya no es que él y sus hermanos siguieran manteniendo la mayoría accionarial. Es que aunque tenga la mayoría accionarial, Chrysler tenía la tecnología. Y está claro que quien tiene la tecnología domina mucho. Y además hubo algo, y aprovecho ahora para decirlo, pero aunque yo lo he escrito algunas veces, la gente parece, o hay mucha gente que quizás no la ha captado. Siempre es, yo he oído a muchos y muy buenos miembros de Barreiros hablar de que los americanos pasaban el día jugando al golf y trabajando el mínimo posible. Lo cual, y eso retrasó mucho la salida del Dodge. Eso es cierto. Pero no porque fueran vagos. Eso es cierto porque cuando Chrysler entra en la capital de Barreiros y Essel, se encuentra con que en Indiana la firma Studebaker ha quebrado. Y que en un último intento desesperado de Studebaker por ser competitiva, había equipado su fábrica de una maquinaria absolutamente nueva y muy eficiente. Automáticamente llaman en el concurso de acreedores entra a Chrysler y Chrysler se da cuenta de que su aportación en dinero es la que es, pero que su aportación en bienes de equipo, si se hace con esa maquinaria que era prácticamente nueva, pero todos sabemos que en esas liquidaciones si se paga un 10% se paga mucho, puede, entonces claro, la orden es Verrett retrasa hasta que judicialmente y demás se resuelva todo el tema de Studebaker. Llaman a dos ingenieros que estaban entonces en España que seleccionan la maquinaria, se selecciona y llega. Claro, esto retrasó seis meses o así la salida del Doge, pero claro que la retrasó, pero no porque fueran unos inútiles, no, no, estaban esperando la luz verde para decir ya sale la máquina porque eso en las quiebras y demás todos sabemos que hay procesos judiciales. O sea, el retraso del Doge se debió a la maquinaria de Studebaker con la que se hizo Criller y esto pues llevó unos cuantos meses. Bien, luego el Doge fue paradójicamente fue la la marca, el vehículo por el que quizá más se recuerda hoy a Barreros, incluso más que los camiones, etcétera, el automóvil siempre tiene un carisma especial, pero fue sin duda un gran fracaso económico. En contra de los estudios de mercado que había hecho una de las hermanas de Barreros, incluso en contra de los consejos de la propia Crisler, Barreros quiso entrar por la puerta grande, también era su estilo y siempre le había salido bien y la puerta grande era el Doge, pero el Doge para ser rentable necesitaba fabricarse un mínimo de 25.000 al año, a partir del 25.000 ya se entraba en beneficios. El año en que más se fabricaron se fabricaron 6.000. Más se vendieron y el caso en que más de los menos ventas rozaba los 2.000. Eso supuso unas pérdidas, a pesar de que el Sinca sí funcionaba bien, sí que funcionaba bien, no compensó las pérdidas del Doge. Cuando una empresa entra en esta situación, pues hay que hacer una ampliación de capital, las ampliaciones de capitales en el automóvil son muy gordas, los hermanos Barreros no pudieron suscribir todo el capital, Crisler se hizo con la mayoría y Barreros y sus hermanos dejaron la factoría, a pesar de que Crisler le ofreció la presidencia de honor, pero Barreros no era hombre de honores, era hombre de acción. Bueno, a partir de aquí, y perdón, no sé si me estoy alargando, a cabo, invirtió parte de su dinero en una finca de secano, secano de Ciudad Real, la convirtió en una finca modelo, regadillo, selección natural, selección, perdón, de selección de genética sementales especiales, en unos años exportaba sementales, es decir, pasó de no haber nada ahí a exportar sementales, acaba el plazo que tenía prohibido como consecuencia de sus acuerdos de salida de Crisler, acaba el plazo que tenía prohibido para meterse en la automoción y entonces diseñó unos motores en pinto en una pequeña planta piloto que tenía en pinto y con esos motores gana el concurso de Cuba, ¿qué tiene que hacer? De exilizar Cuba, lo que él había hecho y en Cuba falleció y, pero bueno, después de haber triunfado otra vez. ¿Y qué estaba pensando en Cuba? En montar una planta parecida en Angola, es decir, realmente era inagotable, es decir, era, creo que fue Frager y Barney en un viaje coincidió en la Cuba en avión que dijo, Barreiros es capaz de agotar a cualquiera y Frager no era una persona fácil de agotar. Entonces, bueno, con esto acabo y paso la palabra. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la intervención de Pilar Toboso que es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma que nos va a hablar un poco, va a contextualizar un poco la figura de Barreiros en la España de la época. Buenas tardes, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la Fundación Barreiro por haberme invitado a este acto. Realmente, yo no soy una especialista, lo tengo que decir en Eduardo Barreiro, pero bueno, creo que sí sé algo de lo que es el mundo de la empresa en España y especialmente en el momento en el que Barreiro desarrolla toda su labor, que es esa España muy difícil de los años 40, de los años 50, de los años 60. sí conozco más a otros empresarios y me he dedicado durante una buena etapa de mi carrera a la historia empresarial, pero fundamentalmente me he dedicado a la historia de los empresarios dedicados al comercio. Conozco mucho mejor la figura de Pepín Fernández o la figura de Ramón Areces o la figura de empresarios menores, que no son menores, ningún empresario es menor, sino que tienen empresas más pequeñas. Pero, bueno, cuando uno hace historias de este tipo, pues también se pone en relación con otros empresarios de la época y a través de eso, pues también, muchas veces, tenía que ver otras figuras y ahí estaba la figura de Barreiro. Lo primero que tengo que decir es que creo que valorar la figura de los empresarios como motores del desarrollo en España es una cuestión que en España ya empezamos a darnos cuenta de ello, empezamos a trabajar, pero creo que todavía nos queda mucho por hacer. Yo en ese sentido creo que soy bastante zumpeteriana y los empresarios, sin duda, los buenos empresarios son los motores del crecimiento, los dinamizadores de la economía y no siempre en buenas condiciones o no siempre en las condiciones idóneas. Y en ese sentido creo que sobre todo empresarios de este tipo como Eduardo Barreiros como el propio Ramón Areces como Pepín Fernández pues realmente lo tuvieron muy difícil porque llegan a una España pues que realmente no se lo pone muy fácil. Había apuntado ya Pablo Jimeno y ha hablado de la autarquía. Bueno, ellos empiezan a montar sus empresas en la etapa de la autarquía y aunque siempre ha habido una conexión yo creo que bastante equivocada entre franquismo empresariado que hay que ir desterrando lo que realmente se encuentran es con un sistema que les pone muchas dificultades para poner en marcha sus empresas y para que puedan seguir adelante. Tienen dificultades para importar, importar tecnología, importar petróleo, no hace falta ir más lejos, importar bienes semifacturados y encima se encuentran en el caso de los industriales no tanto en el caso de los empresarios dedicados al comercio sino de los empresarios dedicados a la industria se encuentran con un competidor y con un competidor privilegiado también Pablo Jimeno hablaba del INI pues ahí estaba el todo potente y omnipotente Instituto Nacional de Industria sobre el que yo no bueno, no les voy a aburrir con esto pero entre los historiadores hay todo un debate si realmente favorecía el mundo de la empresa o le puso las cosas muy difíciles el INI probablemente en España yo no lo voy a cuestionar era necesario y era necesario porque en esos momentos había unos grandes grupos estatales para poner en marcha empresas pero claro en el caso de España y con una política autárquica los empresarios privados se encontraban con que a la hora de pedir una licencia y necesitaban pedir una licencia para importar cualquier cosa ¿a quién se la daban antes? ¿a SEA o a Barreiros? bueno realmente creo que la pregunta es bastante obvia y no hace falta contestarla sobre todo hasta el año 1963 que el INI estuvo en manos de Juan Antonio Suances muy ligado al poder político en esos momentos y que realmente conseguía mucho antes cualquier tipo de licencia hay estos empresarios yo creo que hay que poner muy en valor su figura porque realmente lo tuvieron muy muy complicado empresarios que además creo que tenían unas características también muy muy destacadas eran autodidactas también creo que aquí ya se ha hecho referencia a eso realmente no tuvieron muchas posibilidades perdón no tuvieron muchas posibilidades de formarse se iban formando sobre la marcha en el caso de los que yo conozco más Pepín Fernández o Ramón Arece tuvieron que emigrar y emigrar con 16 años y tampoco en unas condiciones muy difíciles y es cuando vuelven a España pues realmente ya sí que vienen con un capital y empiezan a montar sus empresas en el caso de Barreiros pues realmente igual creo que se hacen sobre la marcha y según van trabajando y probablemente por eso por eso creo que la cercanía que este tipo de empresarios tiene con los trabajadores es distinta es distinta perdonen que a veces me tenga que referir tanto a los empresarios que más conozco pero algo que me llamaba mucho la atención y porque creo que a Eduardo Barreiros le debía pasar exactamente lo mismo pero en un momento determinado a Ramón Arece ya en los años 60 cuando su empresa tenía miles de trabajadores alguien le dijo de su equipo hombre yo creo que ya es hora de que pongamos un reloj para controlar a los empleados si fichan o no y él dijo bueno a mí me da igual si ustedes quieren póngalo pero a mí no se me escapa ninguno porque soy el primero que llego al corte inglés y soy el último que me voy y me pongo en la puerta y al 90% de los que entran les conozco es decir que creo que ahí si vemos un tipo de empresario realmente con unas características sociales muy distintas y ni qué decir y ni qué decir y en eso yo ya no me voy a meter porque hay otros especialistas que hablarán mejor de ello que fueron innovadores que fueron innovadores y que sin duda contribuyeron a la modernización de España no se puede entender la modernización de España sin fábricas como Barreiro o sin el corte inglés podemos criticar lo que queramos pero realmente es fundamental para la modernización de estos países como creo que tampoco la podríamos entender ahora sin Inditex es decir son fundamentales si se nos conoce fuera si estamos fuera si exportamos y si tenemos presencia es fundamentalmente por estos empresarios y ahí bueno para terminar luego ya estaremos en el debate y cualquier pregunta por supuesto estoy dispuesta a conocerla los historiadores nos hemos ocupado demasiado creo que de los políticos y creo que llega la hora de ocuparnos también bueno pues de otros agentes sociales que han contribuido al crecimiento al desarrollo y a la innovación de un país en muchas ocasiones no solamente más que los políticos sino incluso pese a los políticos muchas gracias bueno seguimos con otras facetas de nuestro protagonista esta es la faceta tecnológica que es una faceta que va a abordar pues un gran conocedor de la historia de la tecnología en España que es Manuel Laje ingeniero y muchas cosas pero en fin sobre todo ingeniero y va a publicar próximamente un libro sobre barreiros precisamente sobre todo sobre los aspectos tecnológicos la aportación tecnológica de barreiros sobre la cual nos va a ilustrar hoy gracias José Luis bueno yo quiero decir yo entré a trabajar en Villaverde en 1974 y además tengo el gusto de decir que con mi jefe que está presente ahí que fue Juan Gallán mi primer jefe en barreiros ya no era barreiros cuando yo entré ya era Chrisley en 1974 pero y esto es importante todos los productos motores camiones autobuses tractores y todas las personas seguían siendo de barreiros con lo cual yo siempre digo que yo entré a trabajar en barreiros aunque insisto ya era Chrisley bien yo he hecho un estudio durante bastante tiempo ya desde que estaba allí siempre me interesé por la historia de los orígenes y sobre todo me interesó mucho aclarar lo que era cierto de las muchas cosas que se decían y lo que no es decir barreiros empezó con obras y cuando ganó el concurso del dique de Castellón él tenía dos camiones Krupp alemanes de gasolina que habían sido del ejército del aire que consumían mucho pero ya no es el problema de que consumieron mucho es que al ser de gasolina la gasolina estaba racionada con lo cual no había acceso a todas las cantidades necesarias entonces él estudió la posibilidad de transformarlos a diésel y lo consiguió con lo cual los motores pasaban de consumir del orden de 60 litros de gasolina a 40 o 35 de diésel que además costaba mucho menos y lo más importante y no estaba racionado bien a partir de ahí empezó con los motores 3HC rusos y en los motores 3HC rusos que habían venido a la guerra en el bando republicano vinieron del orden de 2.500 o 3.000 camiones era un camión un motor que se prestaba a la transformación pero hay que insistir en una cosa que significa transformar no es que al motor le hiciera algunos cambios y lo transformase no lo que hacía era construir un motor diésel utilizando partes del motor de gasolina que es muy distinto es decir el bloque era el mismo el cigüeñal era el mismo pero los pistones la culata etc. eran otros con lo cual insisto era una transformación vale se puede llamar transformación pero realmente era un motor distinto fabricado con piezas de la anterior vale y es muy interesante ver que al final de la época de los 3HC cuando ya quedaban pocos él compró Barreiros compró una serie de piezas que tenía el ejército nuevas que habían venido de Rusia como recambios para los camiones para los camiones y entonces los últimos motores 3HC de Barreiros ya eran totalmente nuevos es decir todas las piezas eran nuevas fabricadas evidentemente según planos hechos de las piezas originales pero ya eran motores nuevos se terminaron los motores 3HC y entonces claro hubo un momento en que él creyó que se podía repetir la historia de las transformaciones con los motores americanos GMC que vinieron a España en los años 50 que venían de la guerra de Corea que fue un acuerdo entre estados pero los motores GMC no tenían resistencia suficiente para ser convertidos en diésel y por lo tanto aquello no fue posible y entonces dijo ya que no se pueden transformar motores hagamos motores nuevos y fue cuando se puso en contacto con Perkins de Inglaterra que entonces era una empresa que tenía un buen motor pero que tenía graves problemas y no se llegó a un acuerdo y aquí hay que decir porque se han escrito cosas que no son correctas la patente de los motores Perkins ya había caducado porque estaban estaban registrados del año 32 y estamos hablando ya de los años 50 por lo tanto eran libres de utilizarlo y lo que hizo aquí fue un par de patentes de modificaciones que están en la oficina de patentes yo tengo las copias y entonces dijo bueno si no lo hacen con ellos si no los puedo hacer con ellos los haremos nosotros mismos y así fue y lo curioso es que se empezaron a hacer los motores Perkins haciendo los planos copiándolos del motor original y así se empezó aquí en la carretera de Andalucía y una cosa que no he comentado muy importante del año 52 es el salto de Orense a Madrid en el año 52 el hermano Graciliano el hermano de Eduardo estaba estudiando ingeniero industrial aquí en Madrid y entonces mira por donde en el año 52 se celebraba el centenario de la carrera de ingeniero industrial en España en Madrid y entonces hubo una gran exposición tecnológica en general de máquinas motores y tal entonces Graciliano que era el que estaba haciendo los cálculos para las transformaciones de los motores 3HC y otros dijo oye es el momento de hacer una exposición aquí en Madrid y se hizo la exposición y es una foto que siempre se había mal interpretado que se decía que estaba en Orense y yo pude identificarla porque se veía la ventana del laboratorio de motores de la escuela de los industriales y por aquí está Jesús Casanova que me lo confirmó es decir esa exposición tuvo lugar en la escuela de industriales en el año 52 y otra cosa curiosísima que encontré en la foto es que el gran Bifredo Ricard de Pegaso estaba mirando atentamente cuando Barreiro se estaba explicando a uno de los ministros que era Ruiz Jiménez entonces sus modificaciones sus transformaciones y su industria es decir son cosas interesantes porque desde el principio aunque Pegaso en ASA era la gran empresa y tal pero miraban ya con atención a este señor que venía de Orense y estaba haciendo cosas estaba haciendo cosas y estaba sobre todo vendiendo motores bien entonces el gran salto a Madrid a la carretera de Andalucía y ya empezar a fabricar en serie pero vamos a decir en serie con minúscula porque no había una serie como tal las máquinas eran máquinas universales se empezaron a hacer ya los motores de 6 cilindros de 4 cilindros y tal y que pasó que las ventas eran formidables todo lo que se producía se vendía porque Pegaso en aquella época que ya estaba funcionando pero prácticamente no vendía motores sueltos ellos fabricaban camiones evidentemente en volúmenes más reducidos había años de espera para recibir un camión y y que significa que Barreiros hizo una gran innovación en el sentido que había un gran parque de motores de gasolina que estaban pidiendo a gritos un motor diésel pero no había motores diésel en Pegaso en España porque apenas se fabricaban y los que se fabricaban eran para sus camiones y Barreiros entró ahí entonces la fabricación de 10.000 motores 20.000 motores yo tengo un anuncio de 30.000 motores era como más del doble de todos los que había más de dos más de tres veces los que había fabricado Pegaso para sus camiones en la época y a partir de ahí fue el grandísimo desarrollo los motores pero claro una cosa que muy poco conocida y también son casualidades en el año 54 y 55 hubo dos acuerdos que tristemente no llegaron a buen fin con empresas americanas Pegaso firmó un acuerdo con camiones Studebaker para montar los motores Pegaso en los camiones Studebaker americanos que eran de gasolina ¿qué pasó? que Studebaker la compró entonces Packard y aquello se quedó en aguas de borrajas en el año 55 Barreiros firmó un acuerdo con Federal los camiones americanos también para montar motores Barreiros en camiones Federal de exportación bueno pues también ocurrió la mala pata que Federal en aquel momento quebró se vendió etcétera y aquello no fue a más pero en el año insisto 54 y 55 hubo ahí dos operaciones muy interesantes de las empresas españolas bien entonces ya Barreiros ya estaba fabricando cuando es muy interesante esto de la dificultad de importar y demás había dificultad para importar piezas maquinaria y tal pero había que espabilar y Barreiros por ejemplo como no había bombas de inyección fabricadas en España en cantidades suficientes dijo bueno pues creamos una fábrica de bombas claro si se pedía al INI al ministerio permiso para fábrica de bombas de inyección bla 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 Pegaso decía oiga que yo ya las voy a fabricar y en principio son suficientes para toda la industria y Barreiros muy listo dijo oiga fábrica de bombas sin decir las cuales con las cuales podían ser bombas de agua o bombas de tal inmediatamente le dieron la licencia y en tres meses estaba fabricando bombas de inyección es decir que una cosa eran las limitaciones legales y otra cosa la manera de espabilar y saltárselas legalmente pero lo hizo lo mismo con el todo material eléctrico alternadores motores de arranque etcétera alternadores no había entonces dinamos etcétera etcétera bien entonces llegó el concurso del ejército portugués Barreiros no tenía camiones y otra cosa muy interesante que nadie sabía es que los primeros camiones con marca Barreiros que fueron del año 58 eran motores Barreiros montados sobre chasis hispano-suiza que habían sido del ejército del aire entonces Barreiros compró una serie de chasis el ejército del aire había comprado en el año 46 del orden de 200 camiones Barreiros compró una serie de ellos los modificó poniéndoles conducción adelantada metiendo evidentemente el motor diésel y algunos se carrozaron de autobuses y otros de camiones pero este es un dato curioso y además yo fui a tráfico para ver oiga el camión con matrícula tal con qué marca se registró y aparece ya como Barreiros y era un chasis hispano-suiza es decir en aquella época se matriculaba con el nombre o con la marca del elemento más significativo que entonces ya era el motor 10 bien entonces el ejército portugués claro Barreiros se presentó y nunca había hecho un camión entero hizo un camión de artesanía lo presentó y ganó y ganó en Buenaliz con otras marcas extranjeras consiguió un acuerdo de 300 un pedido de 300 camiones ustedes no se imaginan lo que esto significó en el INI y en Pegaso se rasgaron las vestiduras un señor que solo hacía motores que además creíamos que los hacía de mala manera y ahora resulta que va a exportar 300 camiones cuando Pegaso no había exportado ninguno bueno esto ¿qué causó? pues causó una cosa muy clara en el año 58 cambió toda la cúpula de Pegaso ¿debido a qué? debido a Barreiros y además Claudio Boada dijo y lo escribió dice hay que reconocer que Barreiros Diesel obligó a Pegaso a espabilar ¿por qué? Pegaso era la gran empresa y yo me conozco bien Pegaso trabajé años allí y también escribí sobre Pegaso pero era la empresa grande la empresa con todos los medios y la empresa que tenía capacidad de hacer todas las cosas el cliente era algo que estaba bastante lejano cosa que en Barreiros era justo todo lo contrario bueno poco se sabe también que los primeros camiones de serie con motor Barreiros fueron los Saba Saba el Saba S21 primero los Star polacos y luego Saba con esto ¿qué quiero decir? que Barreiros buscaba todas las posibilidades de hacer sus motores vender sus motores y estar presente en el mercado como motores sueltos o como motores para otros camiones el ejercicio de Star aunque los Star eran unos camiones muy malos fue una cosa pero chapó ¿por qué? dice no podemos importar camiones no se pueden exportar divisas que no lo sabía yo hago un acuerdo con los polacos por cada chasis que me mandan yo se lo pago con dos motores y al llegar aquí yo le pongo mi motor y vendo camiones enteros y así empezaron los Star 21 bueno luego muy importante fue llegar al motor del turismo que fue con idea de los que había hecho Peugeot en Francia y fue uno de los mayores éxitos de Barreiros tanto comercial como industrialmente luego Barreiros estaba en el mercado de camiones digamos medianos Pegaso estaba en los camiones grandes y Barreiros sabía que tenía que llegar a los motores grandes y entonces fue cuando desarrolló el 150 luego 160 luego 170 caballos el motor B16 B26 que ya era un camión en línea con los Pegaso y aquí hay otro elemento externo pero poco conocido en el año 62 cuando Barreiros empezaba a hacer camiones tuvo lugar un cambio de la reglamentación en España de los pesos por eje con lo cual los modelos de camiones que Barreiros había presentado se quedaron prácticamente de entrada que ya no tenían interés legal y entonces hubo que rehacerlos y fue cuando nació el Super Saeta Super Azor y tal porque fueron modificaciones de los anteriores bueno ya no entro un tema muy importante fueron los camiones militares españoles que hizo toda una gama pero que pasó que en aquella época Pegaso ya había empezado a espabilar Pegaso ya había firmado con Leyland para los camiones militares y aunque Barreiros había presentado una gama completa de camiones militares el comando el el comando el como se llama el otro el el Panther 2 y el Panther 3 ya el ejército español compró camiones Pegaso porque era un tema vamos a decir de consejo de ministros y para entrar y para terminar hablando de los coches lo más importante que hizo Barreiros antes de Chrysler Barreiros sabía que en España hacían falta coches grandes y esto es otra historia poco conocida Pegaso en el año 55 cuando terminó de hacer los deportivos y esto está escrito en las actas del consejo de administración que yo me las leí todas decía claramente hemos terminado de hacer los deportivos ahora nos haremos nos pondremos a hacer la gran berlina de representación que había pedido el INI que el gobierno quería dar a todos los embajadores españoles en el extranjero como representación España lo que diríamos hoy la marca España ¿qué pasó? que con el plan de estabilización este proyecto se vino abajo entonces quedó libre él tenemos que hacer un coche grande y Barreiros dijo vamos a hacerlo y de manera rápida ¿cuál fue la manera rápida? comprar la fábrica Borbar de Alemania que había quebrado y se trajo entera con idea de montarla en Toledo para fabricar el gran Borbar que era un coche de turismo muy moderno muy bonito y que estaba además perfectamente actual ¿qué pasó? en ese momento los problemas de financiación derivados del mercado etcétera hicieron que Barreiros necesitase urgentemente unirse con un gran grupo y fue el acuerdo con Chrysler entonces la fábrica Borbar que estaba empaquetada para montarse en Toledo se vendió al final a México y se montaron allí durante pocos años y yo creo que he cumplido con el tiempo más o menos bueno muchas gracias Manuel ahora tenemos Alfonso Vázquez el Club Barrierista de Galicia que nos va a hablar un poco del coleccionismo bueno a ver todos hemos visto al vaya se acoplan es por eso es por eso porque estaba encendido vale todos hemos visto algún producto Barreiros alguna vez en nuestra vida digo funcionando yo en febreros los veo voy en verano mucho por allí y los veo los tractores están allí están funcionando hace poco en el circuito del Jarama pues hubo una exhibición espectacular que seguro que muchos estuvisteis de un montón de productos Barreiros en perfecto estado de uso y bueno pero el que sabe sobre esto es Alfonso así que por favor cuando quieras bueno vamos a ver yo primeramente buenas tardes a todos y le agradezco a María Luz que me haya invitado a esta mesa redonda creo que está todo dicho está sobre Barreiros yo como orensano y paisano de Dora Barreiros soy un gran amante de su obra primeramente porque sé de donde salió salió de un barrio de allí que se llama Las Lagunas donde había un pequeño taller como lo hicieron todos los talleres en las pequeñas ciudades en Galicia una Galicia que salías de orense en un coche y te echabas 24 horas metido en él para llegar a Madrid tenías que hacer noche en el camino entonces para mí Eduardo Barreiros es mi gran ídolo quiero agradecer también que estén aquí mis amigos de AVECAE mis amigos de Aranda y Duero mis amigos del Club Doce España que son los que y el Club Barreirista de Galicia en sí que somos los que estamos sufriendo hoy en día el querer mantener el legado de Eduardo Barreiros el que nos gustaría que hubiera sido mucho más grande es decir en España se rompió todo lo que había se ha roto el Doge el Doge los Doge yo poseo 12 hoy en día en mi garaje son coches que encienden a la primera coches fiables con una chapa durísima un motor fiable es más yo he venido en un Doge hoy de orense y he llegado como cualquier turismo de hoy en día me decía Alfonso mi amigo Alfonso que está aquí sentado que decía hombre es que aquí vienes sentado como en un sofá de casa y es cierto eso Barreiros consiguió que España luciera el Doge con su nombre y con su apellido estoy muy orgulloso de eso me emociono siempre sueño con él y me gustaría que hubiera más producto Barreiros estamos buscando más tenemos problemas de piecerío para restaurarlos y después empezamos a tener otro problema el problema mecánico considero que los mecánicos que tienen que actuar en estos coches están jubilándose hoy en día los mecánicos actuales desconocen totalmente según mi opinión y lo poco que conozco yo de la mecánica que yo conozco con bastante más de madera no saben andar en estos coches ¿qué ha pasado? pues que se han dejado los aprendices en talleres desconocen este tinglao quería hablar también del SINCA 1000 el SINCA 1000 para mí ha sido un coche que ha trasladado a familias enteras por toda España de vacaciones a viajes a eventos y es un coche que ha desaparecido del mapa no se ve se ven más DOCH que SINCA me parece inexplicable se ven más 600 que SINCA pues me parece inexplicable porque el SINCA era un cochazo era un coche muy superior a los 600 era un coche que no fallaba nunca como los DOCH por ejemplo tengo en mi poder también tengo algún en mi garaje no digo mi poder en mi garaje tengo algún DOCH diésel con motor barreros diésel que eso es una auténtica maravilla eso está cuatro o cinco meses sin arrancar y usted va a le dar al botón del calentador y eso enciende como una maquinilla y no paran nunca son indestructibles alguien dijo aquí antes y no quiero llevar a contar a nadie que el DOCH fue el fracaso de la fábrica Barreros yo sigo diciendo que no el DOCH fue el coche que dio el salto de los coches antiguos en España a la modernidad siguen estando ahí siguen funcionando lo seguimos manteniendo y creo que Barreros acertó con el DOCH a España un coche de representación el coche de la gran clase española el coche de los grandes empresarios es como un porcho hoy en día fue un acierto no creo que Barreros hubiera ido mal por la DOCH porque el SINCA se vendía fue mal para mi opinión porque no se le dejó exportar todo su producto al exterior como lo estaba exportando es una opinión muy mía y nada más vamos a ver vamos a seguir hablando de Barreros el Club Barrerista de Galicia nace como homenaje por supuesto a este caballero que era un caballero en Orense lo queremos muchísimo y nuestra misión es restaurar todo lo que tenga ruedas y que ponga Barreros en el frente tenemos muchos problemas primer problema hay mucho material que está bastante destruido el material que está un poquito mejor para solucionar está carísimo y después tenemos el tercer problema que es hablo siempre refiriendo al Dodge los Dodge que están metidos en los garajes que hay cientos de Dodge metidos en los garajes de las grandes casas y de los grandes edificios no salen al mercado no se venden no se venden porque las familias que los tienen pagaron por ellos precios de un piso y no creo que se desagaran tan fácil de ellos y lo guardaron como recuerdo toda su vida porque sería de su abuelo sería de su padre yo creo que deberían de salir a la luz porque son unos grandes coches no tengo mucho más que decir están aquí estos señores que son los que más saben España de Barreiros quiero agradecer a Juan Gallá que esté aquí que nos da siempre lecciones de mecánica milimétrica a todos y a mis amigos de Abicay de Alanda a Luis a Rubén de Cruz 2 España y no tengo nada más que decir yo conozco los dos y seguiré toda mi vida coleccionando dos muchas gracias bueno y ahora tenemos una intervención estelar realmente que es la de la presidenta de la fundación de Roto Barreiros la hija de Barreiros Manilú Barreiros que va a hablar de lo que quiera evidentemente pero en fin en principio cuando nos hemos repartido las tareas y serían esos aspectos humanos que son muy importantes en la empresa de hoy día esto se ha perdido muchísimo yo cuando veo cómo trabajan mis hijos por ejemplo sin ir más lejos en fin o cómo empecé a trabajar yo también hace muchos años no tanto yo empecé en el 77 en el banco de Bilbao bueno pues ahora no se empieza a trabajar así pero en la época en las fábricas de Barreiros se trabajaba de una manera realmente humana él era el primer trabajador ya se ha comentado y era todo pero era una preocupación moderna no era paternalismo porque a veces esto se confunde con el paternalismo y no porque ya digo él contrataba expertos en psicología industrial es que el mundo del trabajo entonces era otra cosa y yo creo que por el camino por el que vamos no vamos bien y tenemos que volver la vista atrás a gente que sabía unir a todos los trabajadores entornar un proyecto y aquello funcionaba y era rentable y había una contribución a la sociedad realmente espectacular pero en fin sobre todo esto Marilu Barreiros seguro que nos habla muchísimo mejor que yo muchas gracias muchísimas gracias a todos los que estáis aquí gracias por venir muchas gracias al Club Doge a Rubén Caballero por la placa tan bonita con el logotipo Taíno hecha en Cuba y traída a España y restaurada por José Luis Otero y que tendrá un lugar muy destacado en nuestro museo en Valdemorillo muchas gracias a José Enrique Elvira debe andar por ahí de un lado para otro presidente de eventos del motor que es el que tan amable nos ha cedido el espacio para el stand de la fundación Barreiros y que este será junto con esta charla de hoy el broche de oro de la conmemoración del centenario del nacimiento de mi querido padre muchas gracias otra vez a todos los que habéis venido y muchas a los que habéis traído vuestros doch y vuestros incas están tan bonitos exhibidos ahí fuera gracias a todos los clubes barreiristas mi querido Alfonso a Vicae mi querido Luis Alberto al club arandina amigos de los clásicos Ángel Jove Ángel por tu iniciativa de ese magnífico museo agrícola de Ocampo Galego en Silleda donde hay una sala con 16 extraordinarios tractores maravillosamente bien restaurados y gracias a todos a todos los otros que tanto habéis hecho a lo largo de este año organizando actos de homenaje que han resultado ser todo un éxito de convocatoria y todo un éxito en cuanto a difusión en los medios muchísimas gracias a los ponentes que habéis intervenido hoy aquí a Pilar a José Luis a Ángel a Manuel a Manuel a todos no sé si me quedo hablando a Pablo a Pablo yo como hija bueno todo lo que habéis dicho habéis ido destacando las facetas a través de la personalidad y sobre todo de la obra de Eduardo Barreiros como pionero y empresario por eso yo como hija lo que quiero hablar es de su faceta humana tanto mi padre como mi madre nos educaron a mi hermano y a mi con muchísima disciplina cosa que después de haber pasado tantos años mucho agradezco pero con enorme cariño y con el mejor ejemplo mi padre fue enormemente generoso y humano son muchísimos los testimonios conmovedores que recibimos de colaboradores y de personas que le conocieron y tuvieron la oportunidad de tratarle que nos emocionan si me dejáis dos minutos y es el ejemplo más claro de uno de estos testimonios que ganó por cierto es una chica que trabajó muchos años precisamente en la finca en Puerto Vallermoso y en una convocatoria que hicimos de anécdotas y de testimonios nos emocionó leer y ganó esta anécdota y se fue a Tenerife de viaje os leo exactamente lo que ella decía es para mí un gran honor a la vez que un placer poder colaborar con la fundación Eduardo Barreiros contando algunas de mis vivencias personales y anécdotas que conozco de él por mi relación con esta familia desde 26 años atrás y que denotan el carácter y la inmensa generosidad de alguien que simplemente cambió mi vida seguramente muchas personas pueden hablar de él como gran empresario gran hombre de negocios como persona incansable etcétera que habrán compartido proyectos y éxitos yo le conocí más en el ambiente más íntimo de su casa y en su relación con los empleados de la finca de la Solana en Ciudad Real donde yo vivía antes de venir a esta finca ya había oído hablar de él a través de mi padre llegué desde un pueblo de Salamanca de una situación bastante humilde con una hermana de 6 años y una abuela de 82 años yo tenía 14 y hacía dos años que habíamos perdido a mi madre mi padre había venido unos meses antes buscando un trabajo fijo porque la larga enfermedad de mi madre había dejado bastante maltrecha la economía de mi familia como el trabajo le gustó había decidido que viniésemos todos recuerdo que ante mi reticencia por dejar el pueblo me había contado por teléfono he podido ahorrar estos meses el sueldo entero porque don Eduardo se enteró de mi situación ordenó en la oficina que no me cobrasen nada por la pensión completa y había pagado él la cuenta de su bolsillo me dice que me traiga la familia nos van a dar una casa de las que hay aquí totalmente puesta hasta con la despensa llena me contaba que tendríamos agua corriente baño frigorífico y televisión incluso piscina además si estábamos todos para navidad dicen que regala un cerdo a cada familia que vive aquí no fue difícil convencerme para aquí para mí aquello sonaba a paraíso cuando llegué pensé que superaba lo que había imaginado conocí a don Eduardo a los pocos días de llegar nos encontramos por la calle y él se dirigió a mí haciendo un montón de preguntas de quién eres cuántos hermanos tienes cómo te llamas cuántos años tienes vas al colegio etcétera siempre hacía muchísimas preguntas interesándose por todo cuando se iba me dio la mano para despedirse y dejó en la mía tres mil pesetas toda una fortuna para mí mi padre me dijo en casa que no debería haber aceptado ya ha hecho mucho por mí me comentó unos meses más tarde y para ayudar en la economía familiar empecé a trabajar en el comedor que había para los empleados donde él comía también cuando venía solo a la finca o con su mujer los fines de semana un día cuando don Eduardo se iba después de comer siempre salía y entraba por la cocina porque le gustaba levantar las tapas de las cacerolas y picotear me dijo ahora te vienes a casa con Valero dile que busque una caja grande yo pensé que iba a mandarme recoger algo pero cuando llegamos me hizo pasar a su despensa y dijo llénala coge lo que quieras te lo regalo yo porque eres una chica muy trabajadora recordando lo que me había dicho mi padre con la propina y además con la sorpresa del momento yo no cogi nada cuando volvió al cabo de un ratito me miró y dijo pero no has cogido nada es que no te gusta nada de lo que hay negando con la cabeza le dije que no quería nada y le di las gracias él comenzó a llenar la caja y me contestó si no lo quieres tú se lo regalo a tu abuela cuando la caja estaba llena mandó a Valero a acompañarme a mi casa y dejar allí la caja di a tu padre que venga a hablar conmigo es el título de lo que viene a continuación yo tenía por un problema que sufría a los 11 años bastante cicatrices en los brazos y piernas me faltaban como a él una falange en tres dedos de la mano derecha lo de las cicatrices poca gente lo conocía porque para evitar preguntas llevaba siempre manga larga y pantalón pero se fijó en mi mano había venido a comer con su esposa y me preguntó qué me había pasado yo le di una respuesta escueta pero él siguió preguntando como yo no hablaba la cocinera les contó todo incluido lo de mis cicatrices por eso no usa faldas ellos no dijeron nada más y pasaron al comedor cuando pasé a servir la comida él me preguntó que si quería enseñarle los brazos yo negué con la cabeza pero insistió déjame ver seguro que no es para tanto su mujer le decía a la vez déjale Eduardo no ves que ya no quiere no pude decir ni una palabra más salí del comedor y no quise volver a pasar la cocinera terminó de servir la comida mientras yo rezaba para que esta vez no saliesen por la cocina pero no fue así y al salir no preguntó nada más y me dijo muy serio di a tu padre que venga a verme esta tarde después del trabajo se me vino el mundo encima pensé que le diría que me había negado a servir la mesa que se quejaría por mi falta de respeto y me despediría pero la cosa empeoró cuando llegué a casa y le di el recado a mi padre pero que has hecho tú algo habrás hecho tardó bastante pero no me acosté hasta que él volvió de la entrevista don Eduardo quería preguntarle si estaba de acuerdo en que me llevaran a Madrid para que me viese un cirujano plástico al volver mi padre me lo contó y me dijo también si aceptas piensa que no podremos agradecérselo con nada me fui con ellos a Madrid el fin de semana siguiente y en los años próximos me hicieron seis operaciones de cirugía plástica con sus respectivos chequeos anteriores estancias en hospitales privados revisiones y periodos de recuperación en su casa aunque yo tenía familiares en Madrid en todo este tiempo y aunque corrió con todos los gastos en mi casa no faltó mi sueldo mientras empeñó en que debía estudiar yo había terminado el colegio en Salamanca y había sido buena estudiante pero dada la situación familiar ni se me pasaba por la imaginación continuar no podía irme de la casa con una hermana pequeña y una abuela tan mayor pero él continuó insistiendo aunque te cueste debes hacerlo puedes ir y volver por la noche a casa es muy importante tener una independencia económica cuando seas mayor empecé formación profesional en la semana me regaló un avespino para que me desplazase para que me desplazase tampoco faltaba nunca el bidón lleno de gasolina para no aumentar el gasto de mi casa y aunque solo trabajaba los fines de semana continuó pagando mi sueldo entero aunque mi padre no quería aceptarlo gracias a eso hoy tengo un empleo fijo en una guardería con el tiempo yo existir con él una estupenda complicidad protestaba suavemente cuando yo le retiraba el plato de judías con chorizo que le encantaban cuando apenas había empezado a comer o cuando al servir coñac a todos a él apenas le manchaba la copa otras veces él me ponía en apuros a mí cuando daba verdaderos atracos a la despensa de su casa con motivo de comidas a los pastores y los vaqueros repartía después estas cajas de vino a diestro y siniestro yo era después la responsable de resolver el desalojo para que volviese a cuadrar el inventario que su esposa y yo repasábamos a menudo para no encontrarnos colgados cuando venían invitados y ya acabo casi con lo que dice había cientos de momentos de hechos que no que no harían más que dar fe de su enorme generosidad lo que he contado aquí no son hechos aislados ayudó siempre a sus empleados cuando supo que lo necesitaban en la finca la luz el agua la leña para la chimenea y la leche diaria eran gratis para las 17 familias que vivíamos allí lo que representaba un ahorro considerable que no restaba el sueldo de vez en cuando se mataban terneros y se ofrecía la carne a precios casi simbólicos préstamos sin intereses para comprar viviendas los chicos disponían de un autobús para ir y venir del colegio del pueblo y para que las mujeres hiciesen la compra esto hace casi 30 años no era normal en los cortijos de la zona por la consulta del doctor Maroto su médico personal pasaron muchos de sus empleados o familiares de estos él y su esposa apadrinaron y ella continúa estando pendiente de una chica que perdió a su padre antes de nacer en un accidente y un largo etcétera de lo que cualquiera que le conoció podría contar mucho más nunca le importó mancharse las botas por entrar en los corrales del ganado con los vaqueros o los pastores en alguna ocasión sé por mi padre que ayudó como pudo cuando se presentó a medianoche un parto difícil de una vaca girando el torno para tirar del ternero o acercando agua caliente para lavarlo todos manchados de sangre celebraron después el éxito de la operación el tener fama de generoso también daba lugar a las peticiones más dispares que tengo que arreglarme la dentadura y no me entra en el seguro a ver si le conceden la beca a mi hija a ver si mi hijo se libra de la mili que me han puesto una multa y a ver si puede hacer algo y ya acabó personalmente nunca le pedí nada fue necesario tanto él como los demás miembros de su casa siempre me hicieron sentir un poco de la familia aún nueve o diez años después de dejar la finca y estando yo ya casada siguió ofreciéndome su apoyo como refleja esta carta que guardo con mucho cariño y que me mandó una navidad que había venido a Madrid desde Cuba posiblemente he utilizado en reiteradas ocasiones la palabra generosidad pero para mí es la mejor que puede finir a esta gran persona incluso hallaba presente en la oración que su familia eligió para el recordatorio de su muerte y que comenzaba diciendo no llores si me amas aún hoy se me humedecen los ojos al recordarle me dejáis dos palabras más y no me prolongo sobre todo para hablar de mi madre que va a hacer ahora dos años que falleció y esto es cortísimo no quiero entreteneros mi madre fue la columna vertebral de la familia llegamos de Orense a Madrid en 1952 a una pensión en la calle Quintana luego nos trasladamos a una casa pequeña en la calle Ferraz y después como iba progresando mi padre con la fábrica nos mudamos a una un poquito más grande en Paseo de Moret allí vivíamos mis padres sus hermanos eran mis tíos que estaban solteros mis tres tíos solteros Vale, Grachi y Celso mis padres y mi hermano y yo mucho mérito todos la adoraban tiene mérito vivir con tu marido tus hijos y con tres cuñados varones solteros les marcaba la ropa les planchaba la ropa bueno la han recordado toda la vida como algo muy como alguien muy especial nunca se quejó por no tener tiempo de ocio mi padre trabajaba 14 16 horas al día no había teatro no había cine pero nunca jamás se quejó sino todo lo contrario era una persona entrañable llena de cariño cariñosísima sencillísima y maravillosa y además cuando todos llegaban a casa los cuatro seguían hablando de trabajo de la fábrica y ella jamás dijo una palabra y se quejó sino todo lo contrario muchas gracias bueno esto esto lo explica todo cuando hay una calidad humana de este nivel pues bueno todo lo demás es relativamente fácil yo un papel que encontré en el archivo Barreiros es que me impresionó muchísimo y los vi todos cuando hicimos la historia aquella hace ya unos cuantos años es el decálogo el decálogo que él tenía de valores que entonces bueno eran digamos mandamientos y que se resumían en uno solo ser espléndido era y me llamó muchísimo la atención porque luego en fin luego comprobé hoy se ha visto también de que él lo cumplía él cumplía ese decálogo al pie de la letra y a partir de ahí pues todo lo demás era relativamente fácil bueno ahora tenemos un tiempo para preguntas tenemos que acabar sobre y media pero como muy tarde pero quizá hay gente que quiere preguntar algo es que está aquí está el decálogo le ha traído falta el resumen el resumen era ser espléndido me acuerdo como los mandamientos se resumen en uno pues aquí también se resumía todo esto en ser espléndido pero bueno el número uno hacer siempre honor a los compromisos el número dos no mirar a nadie por encima del hombro el número tres ser muy tenaz el cuatro rodearse siempre de buenos colaboradores y amigos que ya se ha comentado antes el quinto convivir al máximo con los que trabajan con uno el sexto estimularlos en la mayor medida el séptimo no querer ganar para sí la última peseta el octavo trabajar con intensidad el noveno escuchar las sugerencias aunque procedan de gente modesta el décimo tener vocación y fe yo creo que merece un aplauso bueno y ahora si alguien tiene alguna pregunta tenemos un micrófono ¿alguien quiere? ¿alguien quiere? no sé si ¿tiene la pregunta? perdona vamos a ver yo estoy simplemente estoy interesado en el tema del museo porque yo oí hace tiempo de Valdemorillo oí lo de lo de el de Guacea la torre siempre hay que comentar que hay de eso si es que hay algo gracias pues es una pena porque está parado el museo de Desguaces la torre es un gran amigo mío una excelente persona Luis Miguel Rodríguez pero como todos sabréis por la prensa ha tenido algunas dificultades y lo que le ha obligado a parar ese museo pero dado el éxito que tiene nuestro pequeño museo en Valdemorillo que tiene 900 metros solo y los expertos dicen aquí faltan cantidad de cosas digo es que la fábrica tenía 2 millones de metros cuadrados ¿dónde vamos a meter esta lo más representativo? estamos en este momento en la búsqueda de un local grande en Madrid que no es fácil encontrar porque el museo en Valdemorillo está muy inaccesible a pesar de las 100 solicitudes son visitas guiadas concertadas no hay medio de transporte y yo confío que el año próximo se vea cumplido este sueño de traer el museo a Madrid y montar un gran espacio de 3.000 o 4.000 metros añadiendo toda la parte de archivo que tenemos muy importante y una zona versátil para hacer actos auditorio así que ojalá pueda daros esa buena noticia gracias oiga una pregunta un segundo mira aparte del museo que está hablando Mariluz estamos en los Orensanos del Club Arreirista estamos en contacto con la Diputación para que nos den un local grande también en la ciudad donde él nació para exponer todo nuestro producto y el producto que nos deja Mariluz supone eso siempre y aparte vamos a abrir un museo más pequeñito más pequeñito este tipo de exposición ya tenemos uno montado en el Parador Nacional que es en Esteban de Arribas de Sil en la Riviera Sacra y vamos a hacer otro más pequeñito también en el centro lorense está todo en marcha en el 2020 veremos más cosas una pregunta el museo de Trejón de La Cartada cuando se va a terminar lo acabo de responder hace un minuto que desgraciadamente está parada la obra una pena porque era un proyecto precioso para hacer el Museo Nacional de la Automoción tristemente sí hola buenas tardes a todos lo único que quería decirles es que por el tema de que quería agradecerlo a la Fundación Berreiros porque me han dado la oportunidad de hacerlo accesible con los intérpretes de lengua de signos también a todos los ponentes la verdad que la historia la conocía y otra parte de la historia no la he conocido y la verdad que me ha emocionado mucho toda la historia de su padre pero claro como hasta ahora no he podido acceder a ello porque no había intérpretes de lengua de signos entonces gracias también a Alfonso que es un gran amigo mío que bueno que han abierto las puertas y se ha ido haciendo este camino para que la Fundación incluso con Ana también he contactado con ella para que lo hicieran accesible muchísimas gracias también a Mariluz por hacer este evento accesible pues nada muchísimas gracias a todos por asistir por mostrar este interés por una figura realmente admirable que tiene todavía mucho que decir es estupendo que estas iniciativas museísticas estos libros que están en prensa ya casi sí hay mucho que reflexionar sobre esta figura pero para no para conocer el pasado sino para proyectar el futuro yo lo dejaría ahí de acuerdo muchas gracias 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 a todos nos vemos ahora nos vemos ahora gracias gracias gracias